Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Hoy les traigo una broma a Victoria Ella no sabe ni se imagina que la cámara Ya la tengo grabando Nosotros vamos a estar en la habitación En la segunda habitación Arreglando la maleta porque ella va de viaje Y yo de ahí comienzo a sacar cosas A decirle que no se la va a llevar para Venezuela Y saco algo que sí la hizo enojar Que son rasuradoras Para su cuerpo y para sus piernas Y le digo a ella que ella no va a usar eso Para allá Y yo se la saco de su maleta Y vengo para acá, para la habitación Y por allá la cámara ya va a estar grabando Espero que esta broma le guste Y también esperen video de ella en Venezuela Que también será muy interesante Pues nada chicos, espero que esta broma le guste No olviden suscribirte al canal si no lo has hecho Dale like y comentarnos, nos vemos luego, cuídense ¿Tú cómo eso no ves nada? Dame eso ya, dame ¿Cómo te lo voy a dar? Que me lo des, no seas abusador, dame ¿Y para qué tú quieres eso? Dame eso ya Pero, o sea, o sea Dame lo, que me lo... ¿Tú no obtienes por qué llévate eso por allá? Dame, o sea ¿Qué quieres tú? Que andes con las piernas peludo, con las axilas peludo Con todo peludo, ¿qué es lo que te pasa? ¿Y qué tiene eso? Dame eso ya, eso me costó dinero, dame Vamos a... Vamos a... Si tú vas a... Si tú vas a... A viajar... Yo estoy ocupada y tú me estás haciendo perder tiempo Ok, 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 o sea... Esto es serio No, no... Tú no tienes por qué viajar con esto Tú no tienes por qué viajar, o sea, viajar con esto O sea, ¿para qué? Ok, ¿qué quieres? Que ande con las axilas peludo, que me ponga una camisita y se me vean las... Antes de ir, tú te limpias y te vas así, o sea... Pero me van a crecer los pelos, son muchos meses, me van a crecer los pelos Ok, pues llévate una, no cuatro No, pero es que se me va a gastar ¿Cómo se te va a gastar? Bueno, se me va a dañar, igual necesitar otra, dámela Bueno, o sea, o sea, ok Pero, 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 pregunta mía ¿Qué es lo que te pasa? Según tú las axilas, ¿quién te la vas a ver? Obvio, porque yo me pongo camisita y ya hace calor Ok, pero tú no vas a andar así Claro, pero yo puedo levantar la braza y se me ven los pelos, dame Y las piernas ¿Se ven? ¿No se ven? Claro, pero si me pongo una franelilla ¿Tú no llevas eso por ahí? ¿Tú no llevas eso ahí? Claro que sí ¿Tú no llevas eso ahí? Yo llevo topcito O sea, ¿cuál es tu abuso? O sea, ¿cuál es tu falta de confianza? O sea, ¿cuál es tu, tú, tú, lo que es un abuso? No, abuso es lo que tú me estás haciendo O sea, ni siquiera afeitarme ¿Por qué? Ni siquiera Ni siquiera me puedo afeitar Una, no cuatro Una, no cuatro O sea, te puedes llevar una O, 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 o O hacerlo aquí Jebri, ya va ¿Y tú crees que una me va a dar? Para varios meses Claro, varios meses O sea, porque eso, eso, eso Se limpia ahí cada dos o tres semanas O sea, yo llevo que te voy a darlo aclaro Sí, cada dos o tres semanas yo tengo los pelos por aquí Peor que tú Dame eso, Jebri Deja la falta de mi peto Es un abuso, es un abuso No, no, abuso es lo que tú me estás haciendo a mí Eso, eso sí es un abuso O sea, llevaste cuatro cosas para allá Porque según tú digas que para las piernas y para las axilas O sea Claro, Jebri, yo soy pelu, a mí me salen demasiados pelos O sea, tú seas un mono es otra cosa Bueno, sí, yo soy un mono Yo sí tengo demasiados pelos y dámelo Me necesito afeitar las piernas y las axilas O sea, esto, esto es serio O sea, tú no entiendes por qué Tienes que llegar a este ¡Ahí está! O sea, en la maleta Yo estoy tan cansada Tengo tantos sueños Sí, sí, tú eres la que más te cansas Y tengo tantas cosas que hacer Y tú me estás haciendo perder tiempo Dame Y la que más te duele O sea, pero esto Esto, tú, tú lo tomas como un juego No, claro que lo tomo como un juego, Jebri O sea, no es que lo tome como un juego Es que simplemente es algo X Algo normal, o sea, algo tonto No, no soy necesario No, algo... ¡Ay, ya dámelo y ya! No te lo voy a dar O sea, tienes que convencerme a mí De que eso, o sea, es para lo que tú dices ¿Quieres que te mande fotos? No, yo, o sea Es que las fotos, o sea, se pueden manipular, o sea Y punto Ok, ¿y para qué supuestamente tú crees que yo me quiero llevar eso? Te puedes llevar, o sea, una, ok No me las voy a llevar todas Porque lo voy a dar a mi mamá A mi papá también le voy a dar a ellos Ahora le dice a... Claro, le puedo regalar una a ellos Eso ya es una excusa Eso ya es una excusa Le puedo regalar una a ellos Eso ya es una excusa No, no, excusa lo que tú estás haciendo Tú estás loco, dame No, loco no, o sea Jebri, deja la falta de respeto Digite, o sea, otro y ahora... Las afeitadoras de ella no sirven Y ahora, y ahora cambias Las afeitadoras de allá no sirven ¿Cómo los afeitadoras no sirven? Yo no vive ahí Ok, pero... Yo sé que allá todo es malo Allá todo es de baja calidad Ok, mentira, pero o sea... Y las que son así son carísimas Las importadas son carísimas Como quieras, o sea... Me las das ya y se acabó el problema Ay, ¿no hay cuchillo? Sí Ok, porque un cuchillo te hace así Y ya, o sea... ¿Quieres que me mate, será? No, que te va a matar Claro, dame ya O sea, o sea... Victoria Mira Tres fuerte O sea, esto Que me lo des Tú no, yo tengo la... Me estás haciendo molestar Escúchame Me estás haciendo molestar Dame Estoy ocupada No me hagas perder más tiempo Estás ridícula Es porque igual me las voy a llevar ¿Entiendes? Sí Oh Igual me las voy a llevar Por encima de mi cadáver No, igual me las voy a llevar Y si no me compro otras Ya Y las encontro de ti La encontro Y en el supermercado compro otra Te voy a andar vigilando O sea, o sea Yo me... Por favor, ya bájale dos Hoy me convierto yo en un detective Ahora, porque tú me estás haciendo a mí Que te la vas a llevar Tú vas O sea De verdad, esto es fuerte Yo te voy a dar una Y antes de dártela Yo primero la voy a usar Me das todas mis afeitadoras Antes de dártela Yo, o sea Me voy a a afeitar Primero antes de... Ok, quédatela Si quieres te regalo una Pero quédatela Yo no voy a usar No, es que tú te vas a llevar Una sola No cuatro Bueno, yo me llevo las demás Y tú te quedas con las que usaste Pero es que te vas a llevar una O tú vas a elegir Una de las cuatro Que la voy a compartir Con mi mamá Y mi papá Y mi hermana ¿Cómo que la van a compartir? Le voy a dar una a cada uno O sea, o sea Hay una No la voy a compartir Le voy a regalar una a cada uno Por favor Pero, pero, pero Según tú Una O sea No te basta Bueno, pero Ahí yo veo Yo le voy a dar a ellos una Dame mis afeitadoras ya O sea, es que ves Ahí siempre yo era como quemado Porque tú me dices A mí que le voy a dar una a ellos Después tú me dices A mí que una No te va a bastar Ok Y dime ¿Cuál es la desconfianza Con un afeitador? No, no Pero di que insinúas ¿Por qué te vas a llevar tantas? Porque me crecen los pelos Y no sirve Y puedo regalar una A mi papá No, yo voy a usar Chorcitos Yo voy a usar franelitas Pero tú vas a estar en la casa No, yo voy a salir también ¿Cómo se que te pones un pantalón? O sea, que tú quieres andar allá Como yo te trajo el mundo O sea, ¿qué es eso? No, yo Entonces Yo soy loca Para andar desnudo en la calle ¿Entonces? ¿Ah? ¿Entonces? ¿Tú crees que yo no me he visto decentemente? Te pones, te pones un abrigo Cuando uno veas Yo le he visto hasta más decente Que tú pareces En la casa En la casa tú vas a andar O sea Como tú quieras Pero en la calle Te pones un abrigo Pero esto Lo necesito y punto Son mis afectadas La respeta y me la das ya ¿Cómo que punto? O si no vas a ganar tú Que tal vez te vas a comprar Otras como esa Vas a usar un cuchillo Dios mío Esto es así Vas a usar un cuchillo Porque ajá, dime O sea Algún día me va a dar algo Por culpa tuya Bueno, te bajó de dos Entonces te vas a dar algo Porque ya Ya Te estoy diciendo O sea Esto es Tú eres tan desconsiderado Dame Dame ya Una te voy a dar Toma una Una de la moto Bueno Dame ya Me estás haciendo molestar Dame No te voy a dar una sola Elige cualquiera de esas O sea Creo que Esta es Esta Creo que es la mejor Porque tiene 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 Tres cuchillos Por favor Dame ya la afeita Ahora No voy a seguir Este Viendo contigo Cuál es mejor Cuál es peor Dámelas todas Y ya Porque las necesito Todas ¿Para qué las necesito Todas? Las necesito Dámelas ¿Para qué? Que me las des Ya Para qué Para usarla Pues para afeitarme Para afeitarme Las axilas Para afeitarme Las piernas Una Pero dime No, no Yo quiero todas Porque le voy a dar Una a mi mamá Una a mi papá Una a mi hermana Es que es un cuento No son cuentos Es verdad Ellos también se afeitan Yo sé O sea Pero Cada Cada Momento que tú Haces así O sea Se sube la O sea Miren Miren Porque yo sé Que eso No diga Que es para tu papá Tu mamá Tu hermana Eso es No ¿Y para qué es? Yo no sé ¿Y para qué es? Para que tú me explique Porque no quiero Para afeitarme ¿Y para qué? Eso es una afeita Ahora para afeitarme Una sola Una sola Una sola Te da a ti Para Hasta para tres meses Una sola O sea Tú te vas a dar Aquí un ching fun La guardas Yo las quiero todas Yo las quiero todas O sea Te vas a dejar como que Mira yo no sé Quien está hablando Tú Que usas la afeitadora Una vez Y la bota Yo no uso Yo uso Claro que sí Vea 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 Anda mi cosa Anda lo que yo uso Y que la use por tres meses Y tú usas la afeitadora Y de una vez la bota Ves que tú eres loco Vea vea Eso es lo mío Pero tú usabas afeitadora Antes y de una vez la botabas Ahora tengo eso Mira es mil veces Que es mejor que la adora O sea eso mil veces Bueno pero yo no tengo eso Eso no quita mis pelos Y creo que tú tienes ahí entonces Pelo macho Álvoles Pelo macho Álvoles Una montaña Jesús Dios mío Dios Jesucristo No pero mis pelos no salen con eso Vaya Pues tú tienes que O sea Esas constructores Para que te lo sacan de raíz Porque Es mentira Si lo quieres preguntar Te voy a dar un Y fin De la comunicación Toma No quiero No quiero show No quiero tema contigo No quiero nada O sea Ok gracias por dármela Yo después me voy a comprar Con tu tarjeta la otra Dame ya ¿Cuál es otra? Dame yo Te voy a dar una sola Y fin del tema No quiero que tú te estés Con tu cosa Ni nada Te lo digo Tú te pasas demasiado Muchacho Sí Te la voy a dar Busco oficio Con alguna condición Métete en lo tuyo Te la voy a dar toda Con alguna condición ¿Aceptas? Sí dime Sí Métete en lo tuyo Apaga la cámara Que tú te estés grabando Ya ¿Por qué te pones así? O sea Por una broma O sea ¿Y por qué la tiras así ahora? ¿Qué te pasa? Ya alejame Métete en lo tuyo Métete en lo tuyo Métete en lo tuyo